El departamento de bomberos de McKinney respondió a una llamada por un incendio estructural justo después de la madrugada de este lunes. Los equipos de bomberos llegaron y encontraron el incendio en la parte trasera de la iglesia de Dios en Cristo, en la calle 506 de Wilcoms. Como medida de precaución, las casas cercanas fueron evacuadas. Sin embargo, a poca distancia se reportó otro incendio en Chicken Express, en la calle 411 McDonald. Las tres estructuras del restaurante fueron destruidas. Los investigadores de incendio llegaron a la escena para determinar dónde y cómo se originó y si los dos incendios están conectados. Esto es lo que ha quedado del incendio que ocurrió este lunes por la madrugada en el centro histórico de McKinney, una iglesia consumida totalmente por las llamas. Los bomberos de McKinney pidieron ayuda a otros departamentos del área en Allen, Frisco, Princeton, Plano y Melisa. Según las autoridades, no se han reportado heridos como resultado del incendio, informó para Estrella TV, David Medina.